El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, acompañó al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, a un recorrido de inauguración de obras y acciones en beneficio de la ciudadanía, además de entregar reconocimientos a las personas que realizaron cursos y talleres a través del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo, ICAPET, y el Instituto Estatal de Educación Pública para los Adultos, IEA. De estas colonias, Azucena y Guelaguetza, para mí es un honor, presidente, que nos invites a acompañarte en estos eventos, que hagamos equipo. Así es como se construye el gobierno, a través de obras permanentes que cambian el entorno y la vida de las personas de las colonias. Y nuestro compromiso es seguir trabajando así en todas las colonias de la capital de Oaxaca y, por supuesto, del estado. Importante mencionar que la tubería del drenaje y del agua potable fue colocada en nuestras calles hace más de 30 años, al igual que la doquín. El mandatario oaxaqueño reconoció el trabajo del Edil, quien con las caravanas de servicios de oftalmología, atención médica, en coordinación con la CEDESO, ha logrado que se atiendan las 13 colonias del municipio, en donde además habrá servicios para tramitar actas de nacimiento, entre otros. Esta obra es muy importante, señor gobernador, porque no sólo resuelve problemas de agua y de drenaje, sino que también se aprovechó para pavimentar toda esta zona que realmente necesitaba una buena inversión. Es concreto hidráulico, lo que nos permite que sea una obra duradera, importante, y quiero reconocer el esfuerzo y la coordinación del señor secretario de Infraestructura. De verdad, un apoyo decidido en todos los programas que hemos empezado en Oaxaca. Señor gobernador, hace unos días, el martes justamente, arrancamos este programa que usted instruyó en su gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social Humano, en donde cada martes estas caravanas de apoyo, estas unidades móviles, estarán atendiendo a la gente de Oaxaca de Juárez. Hernández Fragua realizó además en compañía de Murat y Nojosa, la inauguración de obras como el pavimentado de la colonia Gelaguetza y Azucena, en donde además se hizo la introducción de drenaje de la red de atarjas, de drenaje sanitario, la repavimentación de la avenida Venus en la colonia Estrella, y se estrenó el camión que contiene el equipo hidroneumático para desasolve de tuberías, y finalmente la entrega de 700 certificados de posesión municipio Coreturo. Con imágenes de Manuel Gris informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.